hola hola como estamos aquí tenemos a las influencias del cobay no a ver sus canales sus usuarios de Instagram sus redes sociales a ver Arely MDC en Instagram eso por acá Regina Gagiola con 100 seguidores pero si ya se puede comprar Alejandra Gagiola tengo 50 seguidores por acá la rockstar ¿cómo nos vamos a hacer? un beso ¿cómo ganamos? ¿cómo nos sentimos? al 100 ¿algunas palabras necesitas dedicarle a los maestros? no pues la verdad estoy muy agradecida de lo que aprendimos a lo largo de los años aunque algunos no los querían pero un saludo a todos y que los queremos mucho a todos los que se lograron ganar un un pequeño trozo de nuestro corazón siempre van a estar en nuestro recuerdo y los queremos mucho eso lo que dijo ella por cosas por dos por tres por tres por tres retweet retweet el profe 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 la profe ¿cómo se llama la profe de biología? no sé maría la profe maría de biología la queremos mucho claudia gandara la orientadora también de claudia valderrama el profe ¿quién más? no sé influencer ¿rápido? influencer influencer a ver ahorita no pero para el millón a la jeep a la jeep un saludo a la jeep muy bien muy bien a ver aquí tenemos por acá presentenme a sus demás compañeros no no nos conocemos ahí está parece que ya se lo acomodó mira que ya se lo acomodó a ella y a ti no lo gopro para captura